¿Estás listo para independizarte de la casa de tus padres y por fin poder construir tu casa propia? ¡Lo sabemos! Por eso tenemos para ti unas cuotas inigualables que están al alcance de tu auxilia. El proyecto de lotes en José Leonardo Ortiz está listo para que construyas tu casa a tu gusto de hasta 3 pisos. Incluso podrías incrementar la rentabilidad de tu inversión poniendo el negocio que siempre soñaste. Una farmacia, una bodega o un bazar. Lo que tú prefieras. La ubicación del proyecto es inmejorable. A solo 5 minutos del mercado mayorista más importante del norte del país. Mochoqueque, al Real Plaza, al Hospital Almanzor, al Mercado Modelo y al Aeropuerto. Muy cerca a centros educativos, centros comerciales y más. La urbanización cuenta con un paradero para que puedas transportarte con toda la tranquilidad que necesitas y queda a tan solo pocos minutos del centro de Chiclayo. Las áreas del proyecto están pensadas para que tu familia crezca segura y feliz. Tenemos extensas áreas verdes, ciclovías, pistas, veredas y todos los servicios. Solo faltas tú y los precios son irrepetibles. Con cuotas desde tan solo 192 dólares mensuales. Con financiamiento directo, es decir que no tendrás que pasar por bancos. Y por pago al contado, un superprecio, desde 13.199 dólares. Los Portales te hace la vida más fácil. Solo tienes que venir a separar tu lote. Aprovecha que ya quedan pocos. Te esperamos en nuestra sala de ventas para acceder a descuentos exclusivos. En Avenida Agricultura, cruce con Avenida Chiclayo, a 2 minutos de Loba Loreguía. O ingresa a nuestra web www.losportales.com.pe Independízate hoy mismo y juntos hagamos realidad tu sueño de la casa propia y la mejor inversión de tu vida.